Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, un video que prometí hace unos días que era hablar de mi top definitivo luego de ver la preliminar. Antes de comenzar con este video, donde ya tengo aquí, lo pueden ver, un desastre porque bueno, estaba viendo la preliminar en directo y iba anotando todo. Antes de comenzar, quiero hablar un poco sobre el video anterior porque estoy bastante desilusionada de ver que hay tanta gente, no sé cómo llamarlo, bastante gente podrida por dentro porque no sé cómo clasificar. Este video tiene un montón de comentarios, algunos son muy buenos y algunos son horribles. Yo hago este tipo de videos porque ya llevo tres años y pueden ver mis videos anteriores del Miss Universo. Yo amo el Miss Universo, amo los concursos de belleza, me encantan, son mi debilidad. Quien me conoce desde siempre sabe lo que puedo disfrutar de estos concursos, para mí son sagrados. Tanto así que si el día del Miss Universo hay un cumpleaños, así sea de ser querido, pues no voy porque tengo que verlo. Y siempre he respetado muchísimo tanto el concurso como tal, como a sus candidatas. ¿Por qué digo esto? En el video anterior tengo un montón de comentarios como que yo falto del respeto a candidatas, que yo insulto, que soy de lo último. Bueno, cantidad de comentarios horrorosos que me parecen fatales. Primero, algunos donde dicen que yo critico a candidatas e insulto y que soy una falta de respeto, pero en ese mismo comentario me insultan a mí, diciéndome barbaridades. Cosa que no entiendo, si tú me estás criticando que yo insulto porque me insultas a mí, estás haciendo lo mismo, ¿no? Segundo, yo en ningún momento he insultado ni he ofendido a ninguna candidata, ni en el video anterior ni en los otros dos años que pueden ir a verlos donde he hablado. Siempre, siempre he recalcado que son niñas muy jóvenes que van a un concurso de belleza con toda la ilusión del mundo donde tienen un año súper fuerte de preparación, donde están siendo observadas por todo el mundo. Yo no soy nadie para criticar a ninguna candidata, simplemente son muchísimas chicas y hay un top reducido de las que pasan a la siguiente fase. Yo doy mis favoritas según mis gustos. No estoy diciendo que ninguna sea horrorosa, ni fea, ni que no se lo merezca, ni nada. Maduren esas personas que escriben aquí estupideces, como por ejemplo que yo no soy venezolana o por ejemplo que Venezuela está como está porque yo no apoyo a la candidata. Primero que en ningún momento he dicho que no apoyo a Stephanie. Si Stephanie gana en mis universos estaría completamente orgullosa y feliz. Simplemente estoy diciendo que en otros años he amado más a mi candidata, aún me ha encantado más este año, a nivel de gusto. Más nada, me parece una chica igual preciosa. Yo creo que no es muy difícil de entender. Pero bueno, me planteé si hacer este video o no, porque yo esto lo hago como un hobby, como parte de disfrutar, como parte de comentarles a ustedes cuáles son mis gustos y leer los de ustedes, que no quiero que sean iguales a los míos, pero que ustedes pueden plantearnos con educación. Y no, yo no hago estos videos para estar soportando este tipo de cosas. Pero luego pensé que una de las razones por las que yo estudié periodismo es porque quiero siempre dar mi opinión y que nadie me calle la boca para algo. Defiendo la libertad de expresión y yo voy a seguir haciendo este tipo de video. ¿Les guste o no les guste? Y voy a seguir dando mi opinión a quienes gusten. Perdón porque este intro duró tanto, pero no me podía quedar callada y tenía que hacerlo. Dicho esto, voy a comenzar ya con mi top 20, que tengo que pedir disculpas en el video anterior. Leí muchísimos comentarios, noticias de cómo iba a ser el formato. Algunas decían que iba a volver al formato anterior de 15, pero pues no. Van a ser 20 candidatas las que pasen en la final del concurso por continente. 5 de América, 5 de Europa, 5 de Asia y África y 5 van a ser, sin importar el continente, simplemente van a ser elegidas al azar, sin importar del lugar donde vengan. De esta manera se van a escoger a las 20. Hoy, como les digo, vi la preliminar, la vi completa desde el inicio, desde el minuto 1 hasta el final y voy a empezar con mis comentarios. Voy a hablar en general de todas las chicas que me gustaron y luego voy a hacer mi top en base a estas 5 por continente. ¿Ok? Voy. Creo que no están en orden porque fui anotando. Ok. Chile me encantó. Muy, muy guapa en ambos desfiles. Yo lo comenté en el video anterior que le daba como un ojito porque en alguna de las fotos que había visto en Tailandia me había gustado, pero me encantó en este preliminar. No sé si para entrar al top, pero me encantó y tengo que comentarla. Colombia, cuerpazo en traje de baño. Me parece que se veía preciosa en traje de baño. En el traje de gala no me gustó su traje de gala, aunque tengo que destacar que le aplaudo porque fue una de las que mostró algo distinto. Todos los vestidos que podíamos ver, el típico vestido ceñido, el cuerpo de brillantes, color nude, beige, como lo llaman en tu país, dorado. Creo que vimos demasiados vestidos iguales y algo que se le aplaude a Valeria es que mostró algo distinto a este vestido rojo. No me encantó 100% los apliques que tenía aquí, como las flores. No sé, creo que no le favorecía mucho al grandioso cuerpo que tiene, pero sí le aplaudo que haya mostrado algo distinto. En traje de baño me encantó, lo digo. Albania, bien. Me gustó también en ambos desfiles. Habría la preliminar en todos los desfilas. Habría ella la primera candidata por nombre, por la letra del abecedario. Me gustó, me gustó mucho. La vi muy bien y yo creo que entró al top. Australia, para mí se desinfló. La tenía en mi video anterior, la tenía en el top, en este... No lo sé, creo que está muy bajita. La veo bajita, aunque eso ya sabemos que no es ningún impedimento. La actual reina es bajita. Pero no sé, no me impactó tanto como lo había hecho en alguna de las fotos que vi. Para mí se desinfló. Puede que entre, pero se desinfló. Brasil, me encantó. Pero too much. O sea, me fascina. Si gana el Miss Universo estaría feliz. Espectacular. Me gustó desde el principio hasta el fin. Tengo que decir que me recuerda mucho a Casey Sayago, la Miss Venezuela del año pasado. Que para mí era una de mis favoritas Miss Venezuela de los últimos años. La amé desde el minuto uno. Y me da un aire a ella. Me encanta. Me encanta Brasil. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Por si no quedó claro. Canadá. Me gustó, pero me gustaba más en fotos. Pero me gustó. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me recuerda mucho a la Miss USA, la que era la que me apelé Roja, que ahora no recuerdo su nombre. Las voy a dejar aquí y salgo a buscar, se las voy a mostrar. A ver si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. A mí me recuerda un poco a ella, que no me recuerdo su nombre. Ella participó en el mismo universo hace relativamente poco. No sé, me da un aire a ella. Me gustó, pero me gustaba más en fotos. Curazao. No la tenía en mi top anterior y la meto. Bellísima. Me encantó mucho Curazao. Como siempre chicos, se las voy a ir mostrando y se las voy a ir poniendo aquí. República Dominicana. No la puse en mi top anterior y la incluyo. Cuando se presentó, cuando dijo su nombre y República Dominicana, me llamó la atención, pero atrapó la mirada. Luego me encantó el traje de baño y en vestido. No fue donde más me gustó, en gala, pero igual la incluyo en mi top porque me fascinó. Ecuador. Porte de reina. De verdad, Ecuador increíble. Lo dije en mi top anterior, del video anterior y lo vuelvo a decir. Me encantó de principio a fin, junto a Brasil. Una de las que más me gustó en todos sus desfiles. India. Muy regia en gala, en el traje de gala. Fue donde más me gustó. También la meto, no la tenía en mi top pasado. Irlanda. Tengo que decir que este año las europeas no son las que más me llaman la atención, pero hay que incluir a cinco y yo creo que una de esas será Irlanda. Japón. Un vestido distinto, pasa igual que con Colombia. Yo le aplaudo que haya tenido algo distinto. Fue un vestido como rosa palo o rosa viejo, no sé cómo lo llaman en tu país. Abierto. Bonito. Pero llamaba la atención porque era distinto, insisto, de lo que estábamos viendo. Vía en Japón, la meto en el top. México. No me gustó el traje de baño, tengo que decir. No, no es que no me gustó. Si me gustó, no me encantó. Quizás esa es la palabra, el traje de baño. Bueno, en Gala me gustó un poquito más. Me encantó su maquillaje y su peinado, bellísima. Le favorecían mucho los rasgos de su cara, que son muy bonitos. El vestido creo que no le favorecía. Me gustó el color rojo, pero creo que el diseño como tal no le favorecía en su cuerpo. Nicaragua, la incluyo. Me gustó mucho Nicaragua también en ambos desfiles. Panamá, me encantó en su presentación en el desfile de traje de baño. No me encantó en Gala, pero ojito con Panamá. Filipinas, bellísima. Tiene un rostro precioso. Me encanta cuando está seria. Cuando posa seria, me parece que tiene una cara preciosa, muy bonita. La naricita, todo muy bonita. Muy fuerte, muy querida también por el público. Donde menos me gustó, si tengo que decir algo, fue en Gala. No me gustó el vestido. Espero que lo cambie para la final porque de verdad no me gustó para nada. Puerto Rico, bellísima. Una trigueña o no sé si en su país como lo llamen o con un color de piel tostado muy guapa. De verdad que me gustó también en todas sus salidas. Sudáfrica, bellísima. Lástima, bueno, no es un impedimento. Ya lo sabemos, Venezuela lo ha logrado. Pero lástima que la actual universo sea sudafricana. Porque quizás esto es algo que les voy en contra. Pero me parece una morena espectacular. Me encantó su vestido blanco. Se veía regia en esta preliminar. España, muy querida por el público. Muy aplaudida en cada una de sus salidas. Donde más me gustó España fue en Gala. Entras de baño, ahí, ahí. Ahí, no mucho. Pero en Gala me gustó. Y como lo digo, muy querida, muy aplaudida. Así que no dudo que esté en el top. Tailandia no es para mí la tailandesa más bonita de los últimos años. Ya lo dije en mi video anterior. Pero evidentemente es el país sede. Y cada vez que salía se caía el recinto. Donde estaba siendo la preliminar. Así que no dudo que sea una de las candidatas que pase en este top 20. Estados Unidos, una rubia muy linda. Me gustó en traje de baño. Me gustó en su salida. En su primera salida donde se presentan. Yo creo que el vestido no le favorecía. Tenía como un lazo aquí. Y luego aquí como un amarrado. Y no sé. No me parecía un vestido muy, muy lindo. Pero yo creo que USA está en el top. Venezuela. Tengo que decir que Stephanie. Como lo decía en el video anterior. No es de mis candidatas preferidas venezolanas. Que hay en mis universos. Pero me parece que ha estado impecable. Y hay que reconocerlo. Desde el minuto uno de hoy. En esta preliminar en la salida. Muy linda. Cuando se presentó. Diciendo Venezuela. Que se te eriza la piel cada vez que lo oyes. Pero en mi caso porque soy venezolana. Luego en traje de baño estuvo correcta. Muy linda también. Y en el traje de gala me encantó. Aunque es un poco más de lo que hemos visto. Pero me parece que le quedaba perfecto. Para su color de cabello. Para su piel. Ceñido el cuerpo. Un vestido muy lindo. Que si no me equivoco le di que era de Nidal. Del diseñador Maracucho. Así que bueno. Me encantó. Me encantó Venezuela. Yo creo que supera mis expectativas. O las expectativas que yo tenía con Stephanie. Como lo digo. Cuando ganó mis venezolanos tenía mucha expectativa con ella. Pero creo que ha hecho un gran papel en Thailand. Y tengo que decirlo. Para mí su cabello es espectacular. Pero yo le recortaría un poco el cabello. Veo que le tapa hasta el pompis. Yo se lo dejaría por lo menos hasta el final de la... Aquí. Por lo menos hasta el final de la espalda. Pero yo creo que está excesivamente largo. Me parece que es precioso. Que evidentemente es lo que primero te llama la atención. Pero para mí está excesivamente largo. Y ojo. Yo soy una de las que siempre defiende los cabellos largos. Yo siempre tengo cabello largo. Ahora me lo tengo corto porque me lo acabo de cortar. Pero yo soy una de las que... Pero cabello largo. Me parece que los cabellos largos y una bella melena no se deben tocar. Bolivia. Tengo que decir que también este estilo de Stephanie. De cabello largo. Se lo voy a ver a las chicas. A Bolivia. A Brasil. Una de las que fueron con el cabello completamente planchado. Liso. Largo. Se veían preciosas. Bolivia no la tenía. Me encantó ese pelo planchado largo. Y creo que se vio muy bien en ambas salidas. Tanto en gala como en traje de baño. Perú igual. Regia en traje de gala. Aunque no amé su vestido. Pero me parece que se veía muy linda. Impecable en estilismo. Dicho esto, mis amores. Estas son algunas de las candidatas que llamaron mi atención. En esta preliminar voy a hacer ya mi top definitivo. Mi top 20 por continente. Voy a empezar con África y Asia. Mis 5 de África y Asia son. Filipinas. Tailandia. Sudáfrica. India. Y Japón. Esas son mis 5 de África y Asia. Luego tengo. De América. Qué complicado es con América. Esto es muy complicado. Para mí en América siempre hay chicas muy buenas. Este año para mí las latinas son una de las más top. Y me ha costado. Pero voy a decir cuáles son mis 5 de América. Brasil. Ecuador. Venezuela. Colombia. Y República Dominicana. Esperen que tengo más. Ya va. La 5 de Europa. Yo creo que aquí. Por eso digo que es un poco injusto. La clasificación por continente. Porque creo que. Yo para mí. Me sobran candidatas de Europa. Yo creo que metí. Porque tengo que llegar a 5. Pero yo le hubiese dado oportunidad. A otras chicas. América. Por ejemplo. Que merecen estar en el top. Pero mis 5 de Europa son. España. Albania. Irlanda. Croacia. Y Francia. Sin amar. A Irlanda. Croacia. Y Francia. Pero tenía que poner 5 en Europa. Y las últimas 5. Que son estas. Wild card. Que son las 5. Que sin importar. Son elegidas. Sin importar el continente. Yo voy a poner a Estados Unidos. Puerto Rico. México. Curacao. Y no lo sé. No lo sé. Entre estas. Que las dejo. Como en. Que pueden entrar. Tanto en América. Como en estas 5. O no lo sé. Perú. Bolivia. Nicaragua. Panamá. Chile. Australia. Y Canadá. Para mí. Entre ellas. Debería estar. La próxima. Miss Universo. Fueron las que más llamaron mi atención. Me parece que el nivel de las latinas este año. Siempre es muy alto. Pero este año. Me encantan. Es más. Miren cuántos tengo. Perú. Bolivia. Nicaragua. Panamá. Chile. Brasil. Ecuador. Venezuela. Colombia. República Dominicana. Puerto Rico. México. Es que. Es imposible. Son bellísimas. Me encantaron. Después de la preliminar. Me encantaron. Pero bueno. Aquí les voy a dejar este top. Tengo que recalcar que el Miss Universo. Es el 17 de diciembre. Para Tailandia. Para el resto del mundo. El 16 de diciembre. Dependiendo de tu país. Cambia la la hora. Quiero leer su top. Quiero saber si ustedes vieron el Miss Universo. Yo voy a tratar de dejar aquí todas las fotos. De todo lo que estoy comentando. De los vestidos y todo. Voy a tratar de hacer un video bastante completo. Para que los que no pudieron ver la preliminar. De alguna u otra manera puedan entender lo que estoy comentando por medio de fotos. Y que me comenten aquí abajo qué opinan ustedes. Cuáles han sido sus favoritas. Qué les gustó. Quién entró. Quién bajó. Todo. Quiero leerlo. Evidentemente siempre lo digo con respeto. Porque yo no estoy aquí para ofender a nadie. Estoy aquí para disfrutar de este concurso de belleza que tanto me apasiona. Y para ver qué tal los gustos de ustedes. Si se parecen a los míos o no. Les envío un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Que ya será comentando quién será la reina del Miss Universo. Y comentando todos los detalles de cómo fue el concurso. Les envío un fuerte abrazo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.